La reforma laboral que voy a presentar, la iniciativa de reforma que voy a presentar al Congreso, en lo laboral tiene dos propósitos fundamentales. Primero, que no vuelva a suceder el que el salario mínimo aumente menos que la inflación, que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia. Y este criterio quiero que se eleve a rango constitucional y vamos a presentar esta iniciativa de reforma y quiero que esté en el artículo 123 de la Constitución. Esto significó que el salario no aumentó, al contrario, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que hicieron los tecnócratas empleados de los oligarcas en todo el periodo neoliberal o neoporfirista. Cuando entre completamente en vigor o se empiece a aplicar la reforma de Zedillo de 1997, entonces tenemos que corregir eso. Gradualmente, en un acuerdo, el gobierno va a asumir una parte federable de este desequilibrio. Gobierno de México.